Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos. Espero y estén pasando un hermoso y bendecido lunes. ¿Qué creen? Lunes se rebaja hoy y aquí les va lo que se rebajó. Se rebajó todo el departamento de lo que es casa. Todavía no hemos terminado, pero ahí vamos poco a poquito. También creo que se va a rebajar todo lo que es el centro de la tienda, que son la ropa de mujer, señorita y vestidos. Para que corran a sus tiendas y busquen ofertas en esas áreas. Vean, empezamos aquí con estas. Es una king size. Uy, uy, está pesadísima. Es Lexi & Trish la marca. Original era de $25 dólares y la tienen por solamente $17. Son cuatro piezas, 100% algodón. Ahí dice. Me di cuenta también que todas estas rebajaron. Que vienen siendo las Colombia. Colombia, amiguita, que se dice Colombia. Estas eran de $33 dólares y están a $23. ¿Ok? Parece que las miré que trabajaron en king, en queen y todas las rosaditas solamente. Esto también es en tamaño king. Déjenla muevo. Es Alesia la marca. Es microfibra en king size. Original eran de $20 dólares y las tienen en solamente $14. Unas king size de la marca. Está bien apretado aquí. Es que había mucha sábana. Vean. De la marca Nautica. Ahí está. Son en un color grisecito. Estas originales eran de $30 dólares y las tienen por solamente $21. Todas estas también parece como que rebajaron de $30 a solamente $21. Vean aquí en la parte de abajo una de Lacoste toda blanca en tamaño queen. Original $30 dólares. Ahí está el precio original y lo tenían por $21. Más bien ya lo tienen por $21. Mis amigas, a mis sábanas tan bonitas. Otra. Vean. Esta es una queen de $24 dólares. Original el precio era de $35. Las traigo en la oscuridad. ¿Verdad? Metidas acá abajo del rack este. Vean. Queen en $13 dólares solamente. Original $18 dólares. Y son así. Seis piezas. Sí, rebajaron muchísimas cosas. Otras queen de $18 dólares a solamente $13. Otras, vean. Muchas sábanas, mis amigas. Esta es la marca. Ahí inventense ustedes el nombre porque la verdad no voy a saber decirlo. $30 dólares es solamente $21 en queen. Esta parece que es una FUO matrimonial de $13 dólares a solamente $8. Vean. Otra de la marca náutica. De $25 dólares a solamente $17 dólares. Esta está bonita. Y aquí está esta. Creo que también. Sí. Esta era de $23 dólares y está por solamente $16. Esta viene en un rollito. Tamaño queen. Había una sí, pero ¿dónde quedó? Era grande de la marca náutica que también rebajó. Déjenla busco, ¿ok? Y la encontré. Estaba escondidita aquí atrás de esta, vean. Esta es tamaño king. De $35 a solamente $24 dólares. Pero vean qué bonita. En puntas para almohadas. Mire aquí. A ver. Las Ralph Laurence. Está bien apretadita ahorita. Todo lo que es Ralph Lauren rebajó. Aquí están. Estas lo malo, mis amigas. Que no se le entiende ahí el garabato que tiene. Y no sé qué tamaño son. Pero estas de $30 dólares a solamente $15 dólares. Pero aquí había más. Ahí sí se quieren arriesgar ustedes. A llevarse una sin saber qué tamaño son. Pues bueno. Vean. Estas son así. Ralph Laurence. De $30 dólares a $21 dólares. Digo que quedó súper apretadito. Y pues aquí tienen precio regular. $6 dólares. $7 dólares. Y mucha up to end para cuarto de niñito. Pero creo que esas no hubo mucha rebaja. Nada más esta que es de la marca Náutica. Toda blanca. De $35 a solamente $24 dólares. Vean. En edredones. Parece que hubo unos cuantos que rebajaron como este. Que era original de $50 dólares. Y está solamente $35. Ay disculpen mi dedo. Mis amigas. Ando toda. Ocupo lavarme las manos yo creo. Este es King Cow. Y vean. Es así. Entonces para cama larga. Grande. Vean este no rebajó. Pero se los quería enseñar. Porque está bello. Se me hizo muy pero muy bonito. La marca Style Sanctuary. Y es de solamente $45 dólares. ¿En qué tamaño? Es reversible. Vean. Por un lado gris. Y por el otro lado de esos colores. Se me figuró como un Náutica. Nada más que esperenme. Déjenme. Encontramos el precio. Y ya me acuerdo. No andamos buscando el precio. Andamos buscando el tamaño. Que es King. Este también está precioso. Reversible. Igual. Así es de un lado. Así es del otro. Son cinco piezas. En tamaño King. Y es de $40 dólares. Me gustó el color. Y vean esta belleza también. Pero este no está rebajado. ¿Ok? Este es de $55 dólares. En tamaño King. Seis piezas. Vean nada más. Todo lo que trae incluido. También en lamparitas. Hubo unas cuantas rebajas. Solamente $13 dólares. $23 dólares. Por esta. En almohaditas. También hubo algunas. Que rebajaron. Como estas. Que son dos piezas. Original. Eran de $19. Y están por solamente $10 dólares. Son dos almohaditas así. Y esta. Esta. De $15 dólares. A solamente $10 dólares. Súper baratas mis amigas. Como les digo. Aquí le tienen que dar vuelta uno a todo. Para poder encontrar buenos precios. Esta es de $10 dólares. Es así. Larguita. Creo que estas también. Van a ser unas de las que rebajaron. Vamos a ver. Vamos a encontrar el precio. Sí vean. De $19 dólares. A solamente $9. Hubo algunas. Pero para acordarse uno. ¿Cuáles fueron? Es lo difícil. No hay forma. Son muchas. Vean. Esta era de $8. Y está solamente en $6. Es rosadita. Así como tie-dye. Otro set de almohaditas rebajado. Son estas. De $20 dólares. A solamente $14. ¿Ven qué bellas? Y aquí tenemos otras. Estas están muy peluditas. De $18 dólares. A solamente $9. Los dos mis amigas. Los dos paquetes rebajaron. En toallas. Tienen bastante lacoste. Como pueden ver. Las pusimos aquí en la parte de enfrente. Que se miren preciosas. Es que llaman mucho la atención estas. Vean. ¿Qué creen? Subieron $1 dólares mis amigas. Antes eran de $10.99. Ahora están por $9.99. Vean. Como ven. Las cosas. Ahí van poco a poquito. Para arriba y para arriba. Aquí están estas. De Nautica. Por $8 dólares. Ahí está el precio. Las grandes. Y las pequeñitas. Por $1.99. Disculpen. Nuevamente. Ya ven. Les voy a tener que adelantar el audio. Porque la música. Como siempre está. A todo lo que da. Toallas. O algunas que mire. Que hubo rebajas en ellas. Como esta de $7. Por solamente $5. Esas también. No se sabe ni dónde quedaron. Las que ya están rebajadas. Aquí hay otra. Esta es Lucky Brand. De. Que eran $8. A $5.50. Todas blancas. Y parece que aquí está otra. De $10 dólares. A solamente $7. Pero este es un toallo. No, no, no. Esta mis amigas. Ya la doblé aquí. Pero la me di conmigo. Es de mi estatura. Que soy de 5 pies. Y 2 pulgadas. Así que es una toalla. Bastante grande. Parece que por aquí hubo algo. Algunas otras. Algo otras. Oigan. Algo otras. Ya tumbé una. Vean. Todas estas. De $8 dólares. A solamente $4 dólares. Esta es una mega oferta. No, no, no. Y los colores no están. No están malos. Que digamos. Pero una toalla por ese precio. Me la llevo del color que sea. ¿Verdad? Parece que estas en amarillo también. Hubo algunas rebajas. De $8 dólares. A $5.50. Es nada más de buscarlo. Mis amigas. Buscar un poquito. Y si se encuentran unas cosas. Vean. Esta de mano. De $6 dólares. A solamente $4. Esto da. Como color moradito. Y esta de $1.99. A $1.50. Parece que hay otras etiquetas rosas. Estas son de $4 dólares. A $2. Medio precio. Y estas rosaditas. De $7 dólares. A solamente $5. Una toalla regular. También hubo algunos paquetitos. Que rebajaron. Esta tiene. Que son dos de mano. Y una toalla grande. Original era de $10. Pero ya la tienen por solamente $7. Y parece que por acá. Había otro paquete. Igual. Si va a ser igual. Si me acuerdo que rebajó uno. Pero no me acordaba. Si es exactamente la misma cosa. Vean. Si me gustan paquetes de toallas. Están como estos. Están muy bonitos. Estos son para la playa. De $30 dólares. Es un puño de toallas. Mis amigas. Vamos a ver este. De $25. Y son. ¿Cuántas toallitas? Cuatro toallas. Para las que quieren. Todas las toallas idénticas. En tapetes para el baño. Hubo muy buenas rebajas hoy. Para serles honestas. Ahorita encontramos unos. Nada más dejen. Me acuerdo cuáles eran. Estos son de $16 dólares. A solamente $11. Y son dos tapetes. Uno así. Y otro así. Más pequeño. Y luego aquí está otro. Este es peludito. Dos piezas también. Y este es original. De $15 dólares. Y lo tienen por solamente $11. Es así. Pero todos estos azulitos. Todos estos sí. Rebajaron. A solamente $11 dólares. Está muy bonito el color. Dejen. No me acuerdo. Si este en rosadito también. No. Este no. Hubiera estado bien que este. Verdad. Está muy bonito. Cortinitas. Para el baño. Hubo algunas que también rebajaron. Como esta verdecita. Son. De $13 dólares. Y la tienen por solamente $9. Una que otra. No hubo mucha en esta. Pero. Sí rebajó una que otra. Vean. Esta. De $10 dólares. O solamente $7. Y es así. Parece que esta es toda. A ver. Déjenla atiendo. No. Sí. Es de tela. Esta es otra. Es esta bella. De la marca Walton. De $10 dólares. A solamente $7. Vean. Vean que hermosa. Nada más una cortinita de tela. Y sus ganchitos. Y vean. Esta es todo el set completo. Trae la plástica. La de tela. Y los ganchitos. De $13 dólares. A solamente $9 dólares. Y otro set completo. Que también es de $13. A solamente $9 dólares. Es esta. Con gris y blanco. Vean que bella. Y ya si les gusta lo locochón. Vean nada más esta. Con su cortina. Y sus ganchitos. De $10 dólares. A solamente $7. Y mis amigas. Yo sé que muchas de ustedes. No compran este tipo de cosas. Pero hay mucha gente. Que mira mis videos. Y vive aquí en Estados Unidos. Y yo sé que ellos. En cuanto miran las especiales. Que yo les muestro. Corren a la tienda. Así que vean. Este es de $7 dólares. Y está por solamente $5. También. Muchas cositas rebajaron aquí. Y en partes de la casa. Pero sí hubo bastante rebaja. Este es de $25 dólares. Y lo tienen por solamente $17. Es el trastero. Así que búsquenle mis amigas. Porque de que hubo rebajas. Sí hubo muy buenas rebajas. Esta semana. Vean estos también. Que dice que son para. Llevar sopita. O cosas así. No se tira. Así que son resistentes a. Spells. A que se tiren. Este es de $11 dólares. Y son de $7.50. Y disculpen. Mi español. Yo creo que está muy bien hablado. Nada más que si me critican de repente. Vean. $1.99 por este. Era de $3. Y aquí está otro. De $9 a $7.50. Mis amigas. ¿Cómo ven? Y mis amigas. Yo sé que estas no son rebajas. Pero de todas maneras. Se las quiero mostrar. Porque están hermosas. Vean. Todas las loncheritas de Adidas. Que llegaron. Que se me hacen preciosas. Solamente $11 dólares. Es lo que están pidiendo por ellas. Y las tienen en diferentes diseñitos. En esta me encanta. Porque tiene su correa crossbody. Esta es de $12. Y todas estas de $11. Las que no tienen la correa crossbody. Son de $11. Bueno mis amigas. Aquí les dejo este video. Espero y les haya encantado. Corran a sus tiendas. Y a comprar. Se ha dicho. Nos vemos esta mañana. Adiós. Un abrazo a todas.